As-salamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh Mola Tiru Twahasneha Duda Maru Vilkulir Nishida 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 Sneha Poundenu Lugum Adi Mohatte Nari Lanen Kudi Sneha Poundenu Lugum Adi Mohatte Nari Lanen Kudi Madura Magadari Chori Umpuri Madura Magadari Chori Umpuri Madura Magadari Chori Tiru Twahasneha Duda Maru Vilkulir Nishida Tiru Twahasneha Duda Maru Vilkulir Nishida Sneha Poundenu Lugum Adi Madura Magadari Chori 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 ¡Tváhá! ¡Mitrangal kandasaumyamanam! ¡Tváhá! ¡Shatruvimunniil simhasamam! ¡Tváhá! ¡Mitrangal kandasaumyamanam! ¡Tváhá! ¡Mitrangal kandasaumyamanam! ¡Tváhá! ¡Mitrangal kandasaumyamanam! ¡Mitrangal kandasaumyamanam! ¡Tvírucváhá! ¡Sneehadudá! ¡Maru vilkulir nashidá! ¡Sneehapundinulubum madi! ¡Mohatde nára ilánen kodin! ¡Sneehapundinulubum madi! ¡Mohatde nára ilánen kodin! ¡Makanal kandasaumyamanam! ¡Mitrangal kandasaumyamanam! ¡Gunniail nér din nilapuntin! ¡Veñnil Púrnil Dúvána Chirí! ¡Gaññil Tárangal! ¡Veñnil Tárangal! ¡Veñnil Tárangal! ¡Veñnil Tárangal! ¡Veñnil Tárangal! ¡Veñnil Tárangal! ¡Veñnil Alí Víngjala'm Váridi! ¡Vanú Karam Púlgú Khudabí Adi! ¡Tirutváha Smehadohá! ¡Maruvilkulir gerñ로esheedá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!